Vamos a hablar un poco de economía, pero me encanta cuando la historia económica nos permite ver qué cosas que nos, a ver cómo decirlo, que hoy nos desvelan y que tiene que ver con nuestros políticos y su dinero, por ahí también nuestro dinero, qué sé yo, no son nuevas, que esto y por algo nos va como nos va, lo venimos repitiendo hace rato. Mariano Otalora es licenciado en Administración de Empresas, tiene una especialización en Planificación Financiera Personal y en Mercado de Capital, es director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales y ha escrito ya varios libros metiéndose también con la historia, lo puede a veces haber cruzado incluso en la tele, en el Canal 26, con un par de programas que tiene allí, que hacemos con los pesos, historias que inspiran. Bueno, y acaba de publicar un libro muy interesante que aborda esta temática, que se llama Guita con Historia, la relación con el dinero de Irigoyen Aperón y otras grandes personalidades del siglo XX. Lo mejor de todo es que está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. Adri Balaguer. Hola, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, buenísimo. Contanos un poco, ¿qué fue lo que te hizo meterte con nuestros próceres? ¿Qué sé yo? Meterte con Uriburu, meterte con Pellegrini, meterte con Hipólito Irigoyen, con Marcelo Té de Alvear y sus finanzas. Bueno, primero todo lo que tenga que ver con la economía y la finanza, realmente me apasiona y me gusta y la verdad quería entender un poco más, meterme en la historia. Yo no soy historiador, por eso fue un desafío muy importante armar un grupo con historiadores, pero escribir el lado B de los políticos y encontrar ahí la vinculación de muchos expresidentes. A ver, si realmente, a ver, si se hablaba de corrupción o no, qué negocios hacían, si eran hábiles o no con los negocios, qué patrimonio tenían al ingresar, qué patrimonio tenían. A terminar el mandato, evidente, encontrás con varias sorpresas. Vos recién mencionabas algunos desde Irigoyen, Uribura, y tenés las dos antítesis, ¿no? A ver, contame por qué. Bueno, Irigoyen primero, en la historia, fue el primer presidente elegido en elecciones libres, bajo la ley Sáenz Peña, pero también el primer presidente en caer por un golpe de Estado. Es decir, eso para ponerlo en un marco histórico. Tuvo varios puestos políticos, fue comisario, funcionario público, profesor de filosofía. Ese dato de que fue comisario me sorprendió muchísimo, no lo sabía. Sí, sí, sí. A ver, en ese momento era una de las maneras de ingresar, si querés, a la función pública, ¿no? Un comisario es una función pública. Y meterse en la política, lo que le generaba a todos los políticos, era pertenecer y también vincularse con determinadas determinada élite, ¿no? Por eso era tan importante en ese momento pertenecer al sector político, que te generaba atajos, contactos y demás. Pero en el caso de Irigoyen, la verdad que hizo una fortuna importante, pero no relacionada a la política, sino que él era un acaudalado estanciero, por decirlo de alguna manera, junto con su hermano, pero toda su fortuna, que es difícil encontrar en otros personajes, la gastó realmente en sus actividades políticas. Él, con su plata, hacía realmente una gestión, se hacía conocer, y fue uno de los políticos que terminó su vida. Es más, cuando fue presidente vivía muy austero, vivió hasta en la casa de siempre, en la zona de Constitución, en la calle Brasil. Es más, él tenía, la gente justamente lo cargaba en ese momento, siendo presidente, vivía como una persona súper normal, ¿no? Sí, muy sencilla. Y cuando él muere, a ver, no muere pobre, pero sus finanzas cayeron fuertemente porque él, a través de sus convicciones, gastaba, ¿no? El caso emblemático, si querés, enfrente, lo tenés a los Uriburu. A ver, Irigoyen era el solo. Los Uriburu era una especie de secta. Sí, hay que decirlo de esta manera. Dueños de Salta, más o menos. Sí, dueños de todo Salta. Es lo que hoy llamamos, o muchos llaman, la casta. Los Uriburu realmente colocaban funcionarios. Claro. De diputados, senadores, gobernadores, ministros, jueces, embajadores, lo que se te ocurra, hasta dos presidentes. Mira. José Barista Uriburu y José Félix Uriburu. Son de la misma familia. Sí, todo lo mismo, pero tenían un mecanismo de poder, algo que hoy puede sonar muy básico, pero en ese momento también se especulaba, que era, primero, todos los Uriburu se tenían que casar, hacían una estrategia matrimonial para casarse con familia realmente de poder. Para casarse bien. Para casarse bien. Recordemos que antes el que se casaba con alguna mujer, el padre de la novia ponía la dote también, ¿no? Claro. Y es como que a partir de ahí se empezaba a construir otra cosa. Pero lo de los Uriburu, por ejemplo, todas las estrategias matrimoniales les permitieron una expansión territorial, económica, y esos utilizaron sin duda todo el poder para beneficiarse y enriquecerse. Hasta ahora nada nuevo bajo el sol, entonces, en relación a lo que nos tocó vivir a los contemporáneos, digo. No, no cambia mucho. No, para nada. Me llamó la atención también el peregrinar de Carlos Pellegrini, ¿no? Que por lo que vos decís, bueno, no era un nombre a diferencia de Uriburu que viniese con palanca política, pero que sí eligió que, bueno, que el jockey club fuese su trampolín. Y bueno, allá sí te sabías mover y, a ver, era como la pista para, era la vidriera. El caso de Pellegrini, la verdad, es un presidente que también se benefició del poder, pero de una manera distinta, que hoy no puede llegar a, a ver, hoy no nos llamaría la atención, yo creo que en ese momento sí. A ver, Pellegrini era, tenía un estudio de abogado muy importante, y después de ser, después de ser presidente, su estudio y su fortuna la hizo a través de abogado, tocando todos los contactos, ¿ok? Así que. ¿Contactos que le daba el jockey club? Claro, el jockey club también, el jockey club le da contacto, aparte él se vinculaba a los clientes y demás, pero toda su plata la hizo a través de los contactos. Y fue un presidente que tuvo una muy buena presidencia en un momento, a ver, ¿con qué te lo puedo comparar de la historia argentina a algo más contemporáneo? Poner que fue una especie de dualde, ¿pero por qué? Porque a Carlos Pellegrini le tocó asumir en plena crisis de 1890, que fue una crisis como la del 2001, perdón, de 1890. Pero no dijo al que él depositó dólares, le devolveremos dólares, ¿no? No, no dijo. No, pero hizo sus cositas también, ¿eh? No te creas, ¿eh? Todas las crisis de la Argentina quedan heridos. Así que, por ejemplo, Pellegrini fue el que creó de alguna manera, fundó el Banco Nación, que el Banco Nación justamente venía de la quiebra de otro banco, ¿ok? Quebró un banco, entonces como quebró y no lo podían relanzar, crearon el Banco Nación. La crisis de 1890, que duró ese año, fue una crisis muy compleja, que pasó mucho tiempo, pero es similar, la ponés dentro de la altura de una crisis del 2001, una crisis de Isagra, en ese momento. Pero acá, el dato de color, por ahí de Pellegrini, también viene de su familia, que es muy interesante, porque el padre de Pellegrini era ingeniero. Ajá. Un ingeniero recién recibido, que lo fue a buscar todo un equipo, el equipo de Bernardino Rivadavia, porque acá no había en su momento ingenieros y necesitaban infraestructura. Bueno, el socio del padre Pellegrini lo convocaron para venir, dijo, no, ¿qué movía? Ir a Argentina, no existe, a ver, imagínate, de Francia, ir directamente a Argentina. No. Bueno, el padre Pellegrini dijo, bueno, voy. Cuando llega a Buenos Aires, ya Bernardino Rivadavia le pasó la historia, ya no estaba más. Claro. Entonces, bueno. Se le ha pasado, quedó colgado de la brocha. Sí, quedó colgado de parte imaginata hasta que cerraron los papeles, por ahí vino seis meses en barco, seis meses, ocho meses después. Bueno, y Pellegrini, el padre Pellegrini se convirtió, no trabajó como ingeniero, sino que era un excelente pintor y retratista. Mirá vos. Entonces, fue uno de los que pintó hasta, prácticamente, a toda la élite de ese momento. Y fue de casualidad, porque, a ver, él sabía que pintaba bien, pero en una fiesta que lo invitaron empezó a pintar y a partir de ahí vivió, digamos. Fue el retratista de la época. Sí, sí, sí. Fue, a ver, vos ves las pinturas y demás, fue realmente muy bueno. Y Pellegrini siempre fue un tipo que se supo rodear muy bien, que en ese momento, y sigue siendo similar, pero en ese momento si vas a un buen colegio, como fue Pellegrini, Colegio Nacional de Buenos Aires, supo relacionarse con la élite porteña, él se casó también con una mujer de buena familia, Carolina Lagos, eso le permitió consolidarse en su posición social. Y proyectarse. Y proyectarse. Escúchame, Mariano, y vos te haces una pregunta en el libro en torno a quién fue más rico, si Evita o Juan Domingo Perón. ¿A qué conclusión llegaste? No, a ver, Perón, la verdad, su fortuna la hizo a través de Evita. A ver, el caso de Perón, veré su libro aparte, y es un caso, a ver, te lo voy a contar así. Perón, cuando, a los 45 años, no tenía, la verdad, fortuna. ¿Ok? Estamos hablando de 1940. Era un militar, ¿no? En definitiva. Sí, era un militar con un sueldo promedio, pero ni siquiera estaba metido en la política. ¿Cuándo se mete en la política a él? A través de una desgracia que a él lo deprime muchísimo, que fue la muerte de su primera mujer, que muere a los 36 años, que era Aurelia Tizón. Como dato, 14 años más tarde, muere Evita de la misma enfermedad, un cáncer de útero. Entonces, ahí lo mandan, porque estaba muy depresivo, lo mandan al exterior a estudiar. Cuando vuelve, se empieza a vincular justamente con la política. Ya cinco años después, Perón tenía mucho poder. Estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y además era vicepresidente y ministro de guerra. Le había cambiado la situación totalmente. Pero, al asumir como presidente, no tenía un gran patrimonio. Declaró un auto y la famosa casa de 18 hectáreas en San Vicente. Nada más. Es más, cuando lo derrocan a Perón en el 55, su patrimonio tampoco había cambiado mucho. Es más, justamente los que lo seguían a Perón decían el presidente honesto, de alguna manera, hasta que empezó a tener algunos problemitas. Es más, cuando los primeros seis meses... ¿Y que escondía su fortuna? Sí, sí, a ver, testaferros, lo que se te ocurre. Ahí aparecía Juan Duarte, ¿no? El hermano de Eva, como un testaferro clave. Sí, a ver, la figura de Juan Duarte, que era un tipo muy carismático, vamos a ponerlo en términos fachero para la época, soltero, empezó a incrementar su patrimonio de una manera... Tenía barcos, yates, lo que se te ocurre, ¿no? En un momento, cuando Eva, hasta que Eva vivía, de alguna manera lo protegía. Cuando Eva muere, le sueltan la mano. ¿Qué fue de toda esa fortuna? ¿Se sabe quién la fue heredando? Sí, por eso. Ahí está la historia. Mira, lo tema... Te cierro lo de Juan Duarte, que bueno... Sí, dale. Van a la casa, le abren la caja fuerte, bueno, ahí salta todos los chanchuzes, tenía todas las cosas que se te ocurren sin declarar, pero en ese momento es como que salen... Lo que hacen todos los políticos, vamos a investigar, ¿ok? Y el hermano de Eva se termina suicidando, o lo termina matando. Fue una especie de caso Anisman de la época, ¿ok? Bueno, pero Eva muere y no deja testamento, ¿ok? Y acá se empieza la guerra... Que sepamos. ...entre Perón y la madre de Eva, que la madre de Eva lo odiaba a Perón, ¿pero por qué? Eva murió sin testamento. Perón empieza a meter notas diciendo que Eva le había dejado la herencia, bueno, la madre de Eva, es todo mentira. Se demostró también que muchas cosas fueron falsificadas. Lo que tenía Eva, importante de... Porque tampoco tenía un gran patrimonio cuando estaba con Perón. Después tenía joyas, vestidos, los derechos de autor de La Razón de Mi Vida, que fue un best-seller tremendo de la época. De los primeros best-sellers seguro en la Argentina, total. Totalmente. Pero Alberto Dodero, que era un empresario amigo de Eva Perón, el hombre más rico de la Argentina para la época, imaginate, no sé, los Pérez con pan, los Macri, o sea, te ocurra un galperín de hoy. Dodero. Dodero muere, que era un colaborador de Vite, benefactor de la fundación de Eva Perón, y le dejó una fortuna a Eva. En 1951 muere y en su testamento le dejó un edificio de ocho pisos, una residencia en Montevideo. Ahí se ponía jugosa la cosa. Claro, un anillo brillante, renta de un hotel, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él muere y deja sin testamento, tenía también esta fortuna que le había dejado Alberto Dodero. Por ahí empieza la guerra, la guerra, o que es una guerra, entre Perón y la madre de Eva, que al principio, por las presiones, la madre de Eva le termina reconociendo a Perón, como diciendo, bueno, quédate con todo. Cuando se va Perón al exilio, la madre de Eva vuelve a presentarse a la justicia, diciendo que firmó todo bajo presión. La justicia le devuelve todo a la madre de Eva, pero justo coincide que Perón vuelve del exilio, digamos, en 1972 le reconocen todo a la madre de Eva. Y el 73 cuando vuelve... Pero en 1993 le devuelve todo a Perón. Perón dice, no, no, pará, es todo mío. Y Perón, mirá donde hace la fortuna. Cuando vuelve... O sea, se la queda toda a Perón finalmente. Sí, sí, sí. Ah, así se cierra esa historia. Se la queda toda a Perón. Y él, en agosto del 73, pocos días antes de la elección que lo consagradía como presidente de la nación por tercera vez, el Congreso Nacional le restituyeron los bienes expropiados a Perón en 1955 y lo indemnizaron por los perjuicios ocasionados durante esos 18 años. Estamos hablando de una suma de casi 8 millones y medio de dólares. A valores de hoy estaríamos hablando de 60 millones de dólares. Ahora, no teniendo hijos Perón y en breve tiempo entre que regresa y muere, no creo que haya llegado a armar un testamento o sí. Bueno, no, la que hereda es María Estela Martínez Perón. Y saber que todavía está entre nosotros allá en España. Bueno, nada, interesantísimo. Mariano, quiero seguir espoleando el libro. Yo creo que los oyentes tienen que comprarlo. Se llama Aguita con Historia. La relación con el dinero de Irigoyen a Perón y otras grandes personalidades del siglo XX. Muy buen trabajo. Gracias por habernos adelantado algo. No, por favor, Averita. Agradezco mucho. Un placer. Bueno, y otro día hablamos de economía actual. Dale cuando quieras. ¿Qué más tenemos para hablar, Regina? ¿Cómo? ¿Cómo? Un beso grande y muchas gracias. Por favor, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Fue Mariano Otalora. Así interesante el libro, entonces, Guita con Historia.